Saludo para toda la gente que se encuentra en Mañadero y San Quintín Bailale sabrosito amigos Saludo para el señor Sisto López de Baja California Y para el amigo Justo Velasco Échale gana por el amigo Ánimo Saludo para mi amigo Alejandro Perea de San Martín Pérez Saludo para mi amigo Salud para mi amigo